¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta TV, la bebechita crea contenido para adultos. La bebechita podría entrarle al mundo del entretenimiento para adultos o al menos es lo que hace pensar con una de sus últimas publicaciones en las historias de Instagram. Resulta que la crítica de Enamorándonos compartió una imagen en las historias de Instagram donde aparece con las orejas negras de conejito y una imagen que sirve como censura para la fotografía. Además se puede leer un texto que dice Contenido exclusivo que no encontrarás en ninguna de mis redes sociales. Aparece la leyenda, leer más y dar clic y te envía a una página donde ofrecen diversos paquetes y asegura que se podrá chatear con la bebechita. Hasta el momento no se ha dejado en claro si La Amorosa se dedicará también al entretenimiento para adultos o lo que sí es claro es que la bebechita goza de los placeres que la vida le da, pues recientemente estrenó su serie Hola Bebé así como la canción y video con el mismo nombre que ya alcanza más de 300 mil reproducciones en YouTube. Gracias por ver el video.